Buenos días, Mina. Hoy estamos aquí con una de las corredoras por montaña más veteranas y conocidas en toda Madrid y queríamos aprovechar para ver un poco el punto de vista de los corremontes pero desde el lado femenino. Ni siquiera tampoco es una decisión, es una evolución. Simple y llanamente es una evolución. Un día, recuerdo hace ya muchos años que se celebraba una carrera, una media maratón en Ciudad Real que iba hasta Monte Alarcos y me acuerdo de verme en esa carrera y estar en el kilómetro 13 y ver una recta infinita de asfalto que sabía que eran de 7 kilómetros, un calor de casi 30 grados horrible y dije, bueno, esto no puede seguir así, aquí hay que hay que cambiar algo. Y entonces pensé, pues nada, vamos a intentar ir a la montaña. Y dije, bueno, ¿y cómo vamos a la montaña? Pues poco a poco, evidentemente. Entonces lo que hice fue empezar a hacer pequeñas carreras que mezclaban asfalto con, digamos, sendas y caminos y que empezaban a tener puestas arriba. Y poco a poco me fui metiendo un poquito en esto hasta que un día pues me liaron para correr el monte y ahí ya se acabó el asfalto para mí. Bueno, y la verdad es que aparte de disfrutar y pasarlo bien durante muchos años, pues también has podido tener alegrías en la parte competitiva, ¿no? Porque en el palmarés, en fin, unos cuantos podios sí que has hecho. Pues sí, modestamente sí, algunos han sido fáciles y otros pues han costado mucho conseguirlo. La verdad es que trofeos populares en mi casa creo que guardo más de 200. Nunca los he contado y algunos hasta me los han quitado mis sobrinos, ¿no? A nivel nacional, pues también he conseguido algunos triunfos, quizás muchas veces han quedado, digamos, no en el anonimato, sino que la gente simplemente no lo sabe. He llegado a ser segunda en la Copa de España en categoría veterana, sí, porque yo empecé en esto de la montaña ya casi siendo veterana, a punto de serlo. Entonces siempre entro en categoría veterana. He sido subcampeona de España, dos veces tercera también, en la Copa Vertical la gané el año pasado, la Copa de España Vertical, también he sido subcampeona en la Copa Vertical y, bueno, en numerosas pruebas de la Copa de España pues también he podido. ¿Qué es lo que te da la montaña que no te diera el asfalto en su momento? Digo como para disfrutar en ese plan, no en la parte de rendimiento deportivo, que obviamente te ha tratado muy bien, pero en la parte de correr día a día. Pues casi no te sabría decir, porque el asfalto, lógicamente lo abandonas a nivel competitivo cuando te enganchas en la montaña, pero mis entrenamientos, cada vez hago menos y son también muy anárquicos, la verdad, pero siempre llevan también su pizquita de asfalto. Yo no puedo decir que la montaña me ha dado algo diferente que el asfalto, simplemente que son dos mundos distintos y han sido dos momentos diferentes en mi vida deportiva, lógicamente. Es que el asfalto lo viví en su momento, lo disfruté muchísimo, he llegado a hacer hasta muy buena marca a nivel popular, el maratón de asfalto y yo no descarto que un día pueda volver a hacer asfalto o incluso hacer competiciones de pista y de velocidad. O sea, que eres de los pocos que hacen mar y montaña, ¿no? Asfalto y monte. No, las competiciones de asfalto también las tengo un poco apalancadas porque en este momento no me apetece mucho, pero durante años sí que lo he estado haciendo, he estado haciendo, de hecho, corrí un maratón de asfalto que es donde logré mi mejor marca en Ascerdán en el 2006, creo recordar, y ese año lo único que hice fue entrenamientos en montaña, con lo cual yo pienso que la montaña ni te va a quitar velocidad ni te va a quitar fuerza, son ritmos distintos. También es cierto que entrenaba dos veces en semana en una pista, pero no hice entrenamiento especial de maratón. Con la experiencia que tú tienes de tanto tiempo, ¿qué crees que podrían estarse perdiendo a algunas chicas que ya han corrido asfalto y que saben que les gusta correr y que les da respeto, sí, miedo, pasarse al monte? ¿Qué se les podría decir para que se animen? Pues tan fácil como que empiecen a probar con carreras sencillas. Tenemos infinidad de carreras y cada vez más numerosas donde no se pisa la alta montaña, son carreras de media montaña o lo que llamamos carreras de montaña, no carreras por montaña. Entonces ir poco a poco probando y cuando te des cuenta resulta que descubres que puedes hacer cualquier tipo de prueba en alta montaña, porque todo es cuestión de atreverse, simple y llanamente, eso sí, no a lo loco, hay que ir poco a poco y saber lo que se está haciendo y siempre contando con ayuda, preguntando, informándote. Muy bien, y para terminar, ahora que empieza la temporada 2012, estamos hoy en la reunión anual del Tierra Trágame, ¿algún objetivo o algo que te haga especial ilusión? No, aún no me he planteado ningún objetivo para este año, simplemente voy a hacer lo que he hecho este año pasado, descansar. Descubrí que estaba cansada y simplemente pues me mantengo haciendo unos entrenamientos mínimos y yendo a las carreras y las pruebas que me apetecen, porque la verdad es que los años pasan y te vas desgastando. Ahora además hay una boda ultra entre todos mis grandes amigos, me está empezando casi a chinchar entre comillas, porque todo se les da por hacer entrenamientos súper largos, súper machacas y yo probé lo ultra también y no me fue mal, no me fue mal, de hecho incluso tengo varios amigos que insisten, varios amigos ultra que insisten que tengo condiciones, pero no las quiero explotar, quizás más adelante. Aunque no digas, Mina estuvo en la edición inaugural del Ultra Tráil Aneto, que fue épico para todos los juntáramos allí y la verdad que fue imborrable, así que si con una experiencia tan intensa tú misma has decidido que no te apetece seguir, de momento... De momento, de momento, pienso que el desgaste físico que conlleva, pues por el momento no me compensa seguir haciendo cosas más cortas, porque mi objetivo es mantenerme el tiempo que pueda pudiendo mover mis piernas, y es lo que le aconsejo a casi todo el mundo, porque luego vienen los venazos estos que le suele dar a la gente y que me perdonen la expresión, pero empiezas a hacer una carrerita y luego vas por otra, por otra y te crees que te puedes comer el mundo y resulta que en un año lo quieres hacer todo. Pues yo no soy yo no soy así, simplemente pienso que quiero alargar esto el máximo posible y poco a poco pues ir probando cosas, y las Ultras pues aún pueden esperar. Eso es lo que te pide el cuerpo en cada momento, que yo creo que es lo que buscamos todos en el monte. Efectivamente. Venga, pues muchas gracias, Mina. Nos vemos por el monte. Gracias, Sergio. Un beso. Gracias. 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 Gracias.